Tengo una muchachita que sabe en vuestras Tengo una muchachita tan buena y linda, yo te respeto Si tú eres mi refina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es entero Si tú eres mi amor, con ti yo te quiero Una muchachita tan buena y linda, yo te respeto Si tú eres mi refina, también eres dueña De mis sentimientos y mi corazón para ti es entero Y súbete otra vez Yo te quiero mi amor, porque eres mi reina Yo te quiero y tu datudita, porque eres mi reina De mi cariño, porque eres mi reina Yo te quiero y tu datudita, porque eres mi reina Porque eres mi reina Y yo te beso en tu vencerito, porque eres mi reina Porque eres mi reina Yo soy querido de su vida, a mi pueblo se lo resorreamo Yo soy querido de su vida, a mi pueblo se lo resorreamo Yo soy querido de su vida Yo soy querido de su vida, a mi pueblo se lo resorreamo Yo soy querido de su vida, a mi pueblo se lo resorreamo ¡Eh! 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 ¡Banalesi! ¡Eh! 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 Saludos, amigos. Muy buenas idades por ahí. ¡Vamos por por aquí!